¡Gracias! 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 Sin preguntar Porque Él es el peor Amarte conocido Tan perfecto Que no te olvido Piensa en mí Ayúdame a odiarte A las cosas Casi No cobardes No me Trates bien Y sonrías más Pues mi alma sigue, tú pero sé, no es de verdad, trátame más, ayúdame con eso. Lo más reconocido, tan perfecto, me lo olvido, piensa en mí, ayúdame a adiarte, a las cosas que hacemos, no vales, no me estás, estás bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue. Súper, sé, no es de verdad, trátame más, ayúdame con eso. Adiós.